¿Qué tal? ¿Cómo están? Parece que tendremos una entrada en el año 2020, marcada por el tiempo estable, pero también por las nieblas, como sucedía esta mañana. Nos enseñan las imágenes del satélite Meteosat, cómo teníamos nieblas densas en ambas mesetas, también en Cataluña, en puntos del Cantábrico, interior de Galicia o interior de Andalucía. En general, nieblas en todo nuestro país esta mañana, pero vemos en las imágenes del mapa de superficie cómo en general de cara al año nuevo, a esa entrada del año 2020, tendremos tiempo estable y situación anticiclónica en todo nuestro país, lo que nos dejará prácticamente un día de año nuevo soleado en todo el territorio. De momento, esta tarde, vemos cómo esas nieblas de las que hablábamos por la mañana van a ser más persistentes en puntos del Valle del Duero, también en las depresiones de Lleida y de Huesca, en puntos de Teruel, pero en general el cielo estará despejado en el resto de nuestro país, solo con algunos intervalos nubosos en el área mediterránea y con ese viento del Levante soplando fuerte en el estrecho de Gibraltar que nos deja malamar en esa zona. En el archipiélago Canario, ese viento del este nos aporta calimas, pero en general tiempo estable en el archipiélago. Vamos a ver cómo amaneceremos el día de fin de año, amaneceremos con nieblas de nuevo prácticamente generalizadas en todo nuestro país, con esas nubes compactas en puntos de La Rioja o de la provincia de Zaragoza y también nubes en puntos del Cantábrico más oriental de Navarra que nos pueden dejar alguna gota en esa área, pero en general, como decíamos, esas nieblas matinales de nuevo en prácticamente todo nuestro país. Por la tarde se irán disipando de nuevo las nieblas, comeremos las uvas con tiempo estable la noche del 31, pero serán algo más persistentes, como decíamos, en el Valle del Duero, también en puntos del Cantábrico más oriental, donde incluso podría caer alguna gota, pero será muy poco probable y en las depresiones de Huesca y de Lleida también tendremos esas nieblas prácticamente persistentes. En Galicia también irá entrando la nubosidad y nos puede dejar alguna gota, pero será muy poco probable en puntos de la costa atlántica gallega y en el archipiélago Canario se mantendrán las calimas. En cuanto al estrecho de Gibraltar, ese viento del Levante irá a menos, aunque todavía seguiremos teniendo malamar de cara a la jornada de fin de año. Vamos a hablar ahora de las temperaturas. Como decíamos, despediremos el año con frío. Solo hace falta echar una visual a esos valores mínimos que estarán bajo cero en ambas mesetas y bastante bajos también en puntos de Extremadura o de Andalucía. En cuanto a los valores diurnos, descienden en Galicia, que en la jornada de hoy, por ejemplo, están por encima de lo normal para esta época del año. También descienden en el Cantábrico y en puntos del norte de Castilla y León. Pero vemos como en general no superaremos los 15 grados o los 18 en puntos, por ejemplo, de Andalucía o de la región de Murcia, pero en general temperaturas diurnas que nos dejarán frío de cara a la despedida de este año. En cuanto al archipiélago Canario, 23 grados en Santa Cruz de Tenerife y 24 en Las Palmas de Gran Canaria. Lo dejamos aquí, no sin antes recordarle que si se van a desplazar el día de fin de año, pueden consultar el estado meteorológico de la red de carreteras en nuestra aplicación meteoruta.aemet.es para poder organizar mejor su viaje.